Aunque ni siquiera te sigo, mantengo pendiente a tu story Yo no sé si será el destino, que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida, hija que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tú no habías preguntas tú estás perdida ma Te hablé por Instagram y todo fluyó, te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó, sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero, terminó ella en el extranjero Y si tú vuelves yo quiero, en tu cuerpo seré el primero Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te dé Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor, en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor, yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la huida, hija que en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tu novio pregunta tú estás perdida ma Que te beses, que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te dé Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Ropa, yo soy el que a ti te toca Toca, yo sé que te gusta, se te nota Nota, vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Ropa, yo soy el que a ti te toca Toca, toca, yo sé que te gusta, se te nota Nota, vámonos de aquí, dame un beso en la boca De veces que te tocas, que te pegas la pared Que te denuevas, te enloqueces, tú eres la de quien te dé Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa, esto es pa' ti Tú sabes quién, dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce, mantiene conmigo Qué hijau en los ojos Qué te gusta, qué te beses, qué te pegas la pared Qué es el que te gusta Terminamos Tuesday En la ropa interior que a ti te gusta Me la puse No soy masoquita Pero quiero que de mí abuse Obviamente sabes que yo te quiero Y por ti viajaría todo el mundo entero Tengo lo que a ti te gusta bonita Nalga grande o tauricua Tengo lo que a ti te excita Mi acento paisita mamita Andas con él de beso Qué bien te ves Tú eres mi carta Tu cuerpo me vete pa' mi baby Lady, me, tú pusiste pa' mi Tú sí, me, te pusiste pa' mi Tú sí, me, tú pusiste pa' mi Tú sí, me, tú pusiste pa' mi Tú sí, me, tú pusiste pa' mi Don't need words when you move like that Shake your boom, 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 boom like that We communicate, no conversation Cause your body talk, no translation No translation, no translation Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah